A ver, ¿me lo puedo deletrear por S-J-U? S-J-U S-J-U, ¿qué más? K K Roma Antonio Roma Antonio, R-M, R-A Huelva Huelva, H Unión Salamanca U-S Deportiva La dirección es H ¿Estás apuntando? V de Valencia A de Antonio N de Nuria, N de Nuria E de España, Y de Yanqui R de Roma, A de Andalucía R de Roma, B de Barcelona R de Roma, A de Andalucía U de Unión, T de Tarragona Número 37, 39 Vale, de acuerdo ¿Sí? Sí Eh... ¿Sí? Vale Vale ¿Sí? No